Dos heridos por accidente entre auto y colectivo fueron trasladados en ambulancias del SAME al Hospital Sanguinetti. Ocurrió a la altura del kilómetro 52 de Panamericana, consentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos personas resultaron heridas luego de un accidente ocurrido en el kilómetro 52 de la Avenida Panamericana y protagonizado por un auto y un colectivo. Voceros policiales informaron que el siniestro ocurrió el domingo cerca de las 16 a la altura del kilómetro 52 de la Avenida Panamericana, consentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vehículos involucrados fueron un colectivo Mercedes-Benz de la empresa Sulzata, línea 203, interno 2982, en el que viajaban 10 pasajeros y un automóvil Volkswagen Senda, color rojo, ocupado por tres personas. Según indicaron las fuentes, aún no hay mayores precisiones sobre las condiciones en las que ocurrió el siniestro. Solo se pudieron observar los daños en el frente delantero y parte del lateral derecho del micro, mientras que el auto sufrió una suerte de aprisionamiento en su parte delantera y trasera, como si hubiera quedado atrapado entre el micro y el dual rail, ya que no hubo un tercer vehículo involucrado. Mientras que el chofer del colectivo y los pasajeros resultaron ilesos, dos ocupantes del Senda resultaron con heridas leves, pero de manera preventiva fueron trasladados en ambulancia del SAME hasta el Hospital Juan Carlos Sanguinetti, del Centro Pilarense, en donde fueron atendidos por politraumatismos en la zona del tórax y miembros superiores. Luego del accidente y por más de una hora el tránsito estuvo demorado porque el carril lento estuvo obstruido por los rodados que protagonizaron el siniestro. Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Vial Panamericana 2 de Pilar. La causa está caratulada como lesiones culposas y recayó en la UFI número 4 a cargo del doctor Federico Mercader.